¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir desarrollando el sistema de filosofía, ¿sí? Tenemos que ver cada sistema en sí mismo, es decir, nosotros hemos visto que el realismo es cosmológico porque trata a todas las regiones de entes como si fuesen mundo, como si fuese algo que se muestra, ¿sí? Se muestra más o menos, pero se está mostrando, es decir, el grado de complejidad con el que accedemos en el realismo al conocimiento es un grado de complejidad según el cual el ente se está mostrando. El problema no es el mostrarse del ente, sino que el problema en la complejidad del conocimiento de Dios no está en el modo de fenomenizarse de Dios sino en la incapacidad humana para conocer un ser superior e increado como Dios. pero no es un problema de cómo es que el ente se relaciona, en este caso, cómo el ser, que es Dios, se relaciona con nosotros, sino que es un problema de nosotros, el problema nociológico por medio de la remoción y todo eso que tenemos para conocer a Dios no es un problema de Dios, sino que es un problema nuestro. Entonces, de alguna manera, se trata al mundo, al alma y a Dios como mundo, es decir, la hegemonía en el realismo la tiene el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un modo de ser del ente como mostrándose, digamos, ¿no? El mundo, además de ser una región de entes, es un modo de ser de todo ente. Es decir, todo ente es mundo en cuanto que se muestra. Todo ente es mundo en cuanto que se fenomeniza, en cuanto que aparece, en cuanto que no se está queriendo ocultar, sino que su esencia, su quididad, está abierta a ser conocida. Y claro, esta región de entes que es el mundo, cuya episteme es el realismo, es decir, el realismo estudia al mundo desde la filosofía de la naturaleza o desde la cosmología, ¿verdad? Y el grado de positividad que tiene el mundo para el realismo es muy grande, ¿no? Es muy grande, digamos. Una actitud realista podría ser, en este sentido, la física de Aristóteles, con respecto al mostrarse del mundo como mundo, ¿sí? El alma se muestra como mundo también porque a posteriori nosotros llegamos a la, digamos, los principios entitativos como ser la inteligencia y la voluntad del hombre o la espiritualidad del hombre o la sustancialidad a través de los actos. Es decir, los actos siguen al ser, ¿no? Operar y secuitur ese, ¿no? Las operaciones, las obras, los actos humanos y del hombre, en este caso, siguen al ser del hombre, siguen a la naturaleza del hombre, ¿no? O sea, como que el fenómeno muestra el fundamento. El fenómeno muestra el fundamento significa que el principio operativo, el acto segundo, revela el principio operativo y el principio operativo revela la naturaleza, ¿no? Metafísicamente, el acto segundo muestra la potencia, la potencia muestra la sustancia, digamos, ¿no? Ese es el camino. Entonces, se trata al alma como mundo. El realismo trata al alma como un mundo. Es decir, como un ente cuyo fundamento se muestra por el fenómeno. Entonces, hay un mostrarse. El alma se muestra. Puede ser conocida el alma. Y el Peripsi G de Aristóteles da cuenta de ello, ¿no? Da cuenta de ello. Y el realismo trata a Dios como mundo, también. En cuanto que los atributos de Dios pueden ser conocidos por sus efectos, ¿no? Recuerden que la etiología de Aristóteles estudia a Dios como causa primera, de todos los entes, como primer motor, como primer motor. Y en ese sentido, podemos llegar a Dios como primer motor a través de los motores móviles. Es decir, a través del fenómeno, llegamos al fundamento, porque Dios es un ente que se está mostrando. ¿Sí? Ahora, en Santo Tomás, que es aristotélico también, la trascendencia de Dios es tan grande que no podemos conocerlo, no por un problema de que Dios no se esté mostrando. Es decir, no es que Dios no sea mundo, en el sentido semántico que estamos utilizando acá en este sistema, obviamente. No tomen literal Dios es mundo para el realismo, porque si se toman literal y hacen metafísica con eso, se van a equivocar. Dios es mundo en cuanto que su esencia está disponible para ser conocida. Esa es la característica de esta región de entes, cuyo modo de ser es el mundo, en cuanto que están dispuestos, están disponibles, están abiertos, están predispuestos a mostrarse, a ser conocido como algo que se muestra. Quisiera que se quede claro esto. Entonces, el realismo, de alguna manera, trata al mundo, al alma y a Dios, desde la hegemonía del ente como mundo, como mundo. Desde el realismo, el sistema va de lo más fenoménico a lo menos fenoménico, ¿no? Es decir, a través de un método a posteriori, nosotros de lo único que tenemos experiencia es del mundo. Es decir, el mundo como mundo es un fenómeno en cuanto que material. El alma como mundo es un fenómeno en cuanto que psiquismo, que se materializa en los actos. Y Dios como mundo es una causa primera, un principio, un fundamento, que se materializa en cuanto que causa del efecto, que está presente en el efecto, digamos. Lo que sería en Santo Tomás, el S intensivo, extensivo, real. Bien. Obviamente que el mundo tiene un grado de positividad muy grande, el alma tiene un grado de positividad menor, y el Dios tiene un grado de positividad mínima, en cuanto que no está puesto de una manera tan clara y distinta como el mundo. De ahí que, bueno, confiamos mucho más en un físico que en un psicólogo, y confiamos más en un psicólogo que en un teólogo, ¿no? En cuanto a que, si hacemos un análisis positivista, hay mucha más positividad en el mundo como material que en Dios como causa primera de todos los entes. Y así es, así es. Vayamos a la segunda región, que es el alma, es decir, tocar mundo, alma y Dios desde la hegemonía del ente como alma, como psique. Bueno, acá ya salimos del realismo, e ingresamos en la hermenéutica, en el psicologismo, ¿verdad? Y, este, en qué sentido el mundo es tratado desde la hermenéutica como desde el psiquismo, digamos, ¿no? Como una especie de pamsiquismo o de gilezoísmo, ¿no? El gilezoísmo es, de alguna manera, que todo está compuesto de una materia viviente, digamos, ¿no? De una materia viviente, como diría, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaxímenes, ¿verdad? El gilezoísmo, ¿no? El zoé es vida, ¿no? La gile tiene zoé, tiene vida, ¿no? Ejón, ¿no? Gile, ejón, ceón, ¿no? Es ceú, es ceú, es ceú, tiene zoé, vida, perdón. Heráclito, que es el primer gran exponente de esta postura, Heráclito dice La naturaleza ama ocultarse, digamos, ¿no? A la naturaleza ama ocultarse, ¿no? Es decir, se da a conocer por indicios, pero como que siempre está histeriqueando con no mostrarse claramente. Es decir, esta postura ya no es la postura de Aristóteles, se darán cuenta. Heráclito accede a la naturaleza desde el enigma del símbolo, del semaion, ¿no? Del semeion, o sea, desde el símbolo de La, el acceso interpretativo, simbólico, o del indicio, este, de un mostrarse ocultándose, o un ocultarse mostrándose, ¿no? Que es propio de las máscaras, ¿no? Del avanzar enmascarado, del Arbatus Prodeo. Bueno, entonces, Heráclito va a tratar al mundo como una máscara, ¿no? Como algo que le place ocultarse, ¿no? Que le place mostrarse ocultado, o ocultándose. Bien, ese sería el abordaje hermenéutico del mundo. No sé si me entiende, pero bueno, Hegel también va a hacer ese abordaje, ¿no? Si, Hegel, cuando estudia al mundo, lo estudia al mundo como una especie de Espíritu sin libertad, ¿no? Como un espíritu volcado en la materia, pero sin libertad, ¿no? De alguna manera, este, la naturaleza para Hegel es un espíritu no libre, digamos, ¿no? Es un espíritu que se mueve por las leyes de la mecánica, digamos, ¿no? Ahora, vayamos al aspecto del alma, ¿no? El alma, en psicología, dentro de la esfera del mundo como alma y el alma como alma, dentro de la hermenéutica, el alma es tratada como un fenómeno que no muestra el fundamento, sino que lo enmascara, sino no te lleva fielmente al fundamento, sino a través de una mediatización que es la interpretación y la imaginación activa o la intuición, va a decir Heidegger, ¿no? Si nosotros llegamos al alma siempre por una intuición, no llegamos directamente a través de un proceso de explicación directa, digamos, ¿no? O de mediación directa a través de un tecmarion, ¿no? Bueno, acá propiamente encontramos, sí, sí, al psicoanálisis. Sin lugar a dudas, el psicoanálisis estudia al inconsciente a través de su lenguaje, que es el sueño, y al sueño a través del relato del sueño, digamos. El relato del sueño es un lenguaje que habla de otro lenguaje que es el sueño, y el sueño habla de otro lenguaje que es el inconsciente. Miren todas las mediatizaciones, todas las mediaciones que hay para llegar a lo real, que es el inconsciente, ¿no? Y avanza enmascarado, es decir, no hay una simbología tan clara como que el sueño te lleva unívoca y directa e idénticamente al inconsciente. Hay un acto de deutum, ¿no? De interpretación, ¿verdad? Por eso el libro de Freud se llama Traimdeutum, ¿no? Interpretación hermenéutica de los sueños. Hermenéutica de los sueños. El paso del mundo al alma dentro de la esfera de la hermenéutica, al igual que en la esfera del realismo es nociológico y ético, ¿no? En el realismo la ética está en la esfera del alma, porque es antropológica, y el contenido lo saca del mundo, lo saca del mundo. Entonces en el realismo hay una nociología del mundo al alma por el conocimiento y una ética del mundo al alma por la voluntad, por la voluntad. En la hermenéutica el mundo va al alma a través de la nociología y a través de la ética, pero el contenido de la ética en la hermenéutica no la saca del mundo, sino la saca de sí misma, digamos, del alma como mundo, ¿no? El alma como el reservorio de los principios a priori, digamos, ¿no? O de las leyes de la razón práctica, en Kant, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el paso del alma a Dios, tanto en el realismo como en la hermenéutica, es propiamente lo que llamamos religión, religión. Dios va a ser tratado también como un ser psíquico dentro de la hermenéutica, ¿no? Por ejemplo, en el idealismo absoluto, en Kant, va a ser tratado como algo que no puede ser conocido, que no puede ser conocido, que su existencia no puede ser probada, porque es nouménica, es decir, no aparece como en el realismo, es nouménica, no es fenoménica, no aparece, no se muestra, no está dada a ser conocida, pero existe como fundamento de la razón práctica. Es decir, en cuanto que seres que debemos prescribir una moral vinculante para todos, Dios existe como el garante de ese fundamento de la metafísica, de las costumbres, ¿no? Bien. Entonces, en el criticismo, en el hermenéuticismo, digamos, de la segunda esfera de mundo, alma y Dios como alma, como máscaras, se resuelve lo externo a base de lo a priori, ¿no? Sí, lo a priori son, no las cosas, sino los modos que tiene el sujeto de conocerla, digamos, es una especie de psicologismo, ¿no? Recuerden que Kant dice, llamo a priori al conocimiento, no de los objetos, sino de nuestra forma de conocerlos, ¿no? Eso es lo trascendente, ¿no? Kant dice así, llamo trascendente, llamo trascendental al conocimiento, no de las cosas, sino de nuestro modo de conocerlas de manera a priori. Entonces hay una especie de psicologización del mundo, en Heráclito, por ejemplo, obviamente una hermenéutización de la psiquis, en Freud, en Lacan, en Nietzsche, en Marx, y hay una psicologización de Dios, por ejemplo, en Schleiermacher, que no estudia a Dios como objeto de la fe, sino a la experiencia religiosa, en la que se vuelca la existencia de Dios, ¿no? En la experiencia religiosa, ¿no? Schleiermacher, obviamente Diltai, obviamente, de alguna manera también Bullman, Rudolf Bullman, de alguna manera Panenberg, bueno, hay una psicologización del mundo, del alma y de Dios, ¿no? Por parte del ente como psíquico en la hermenéutica, ¿no? Ya vimos en el realismo el ente como mundo, ahora vemos el ente como psíquico, y vamos a las tres esferas, digamos, ¿no? Y ahora vamos a estudiar el ente como divino, sí, un acceso totalmente divinizante del ente, ¿no? Tengamos en cuenta que el hombre está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿no? El cuerpo vendría a ser en la... en el realismo y en la hermenéutica, el cuerpo es el mundo del hombre, el alma es... la psiqui es el alma del hombre, y Dios es el espíritu del hombre, ¿no? Acá tenemos de nuevo mundo, alma y Dios, cuerpo es el mundo, psiqui es el alma, y el espíritu es Dios, digamos, ¿no? Es decir, acá estamos en una trilogía, en una trinidad hermenéutica, digamos, ¿sí? Es decir, en el acceso divino, entramos en el mundo de lo divino, ¿no? El punto de partida hermenéutico del realismo es el sentido común, ¿no? Aristóteles le va a llamar Hippolambanusi. En la hermenéutica, el punto de partida es la paradoja, el contraste, ¿no? Como Kierkegaard, por ejemplo. En cambio, el punto de partida en el abordaje divinizante del ente es el misterio, la locura. El misterio, la locura, digamos. Entonces, el mundo es tratado como un mito de la creación, como una cosmogonía, ¿no? Un acceso medio astrológico, en el sentido del tarot, ¿no? Del mundo. Y el alma se estudia como psicagogía, o como metempsicosis, o como metopoyesis, ¿no? Es decir, como una clarificación, una catarsis, o un acceso mitológico, y paradójico, y simbólico, digamos, de el alma, ¿no? Lo que sería la transmigración, ¿no? Es decir, llegamos al mundo por una caída, al estilo de Plotino, si este mundo es un castigo por el pecado, el alma debe transmigrar hasta llegar al self, ¿no? Al sí mismo, ¿no? Que es la esfera de Dios, como lo crístico, lo místico, la revelación esotérica, de lo oculto, que es el sí mismo, ¿no? El self, ¿no? El sí mismo, ¿no? El sí mismo es el ser que no tiene contenido, es una nada, ¿no? Como en el Parménides de Platón, como lo uno de Plotino, etcétera, etcétera. Y el hermetismo, la mística, el gnosticismo cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, el misticismo contempla a Dios como un herágnis, como un evento que se revela por iniciativa del ser y no por una maquinación o una técnica humana. Es decir, el hombre no conoce a Dios por un proceso de remontarse dialécticamente como en el realismo ni por un proceso de intuición como en la hermenéutica, sino por una pura donación graciosa, en el sentido de la gracia, de Dios, ¿no? Es decir, esto ya no es hermenéutica como en el segundo caso, sino que es hermetismo, ¿no? Acá tenemos a Hermes también. Entonces, el mundo es tratado como Dios en cuanto que es el mundo, las estrellas son señales de la divinidad, de la voluntad de los dioses. El alma es divina en cuanto que transmigra siempre en busca de su plenitud, de alcanzar la divinación que tuvo en el mundo de las ideas. Y bueno, Dios es... Cristo es lo divino porque es el sí mismo, ¿no? Es el arquetipo del sí mismo, el arquetipo de lo oculto, del ser, que en sus atributos no es nada, pero que es absoluto, ¿no? Como Abraxas, por ejemplo, y si quieren pueden estudiarlo. Entonces, de alguna manera vamos viendo cómo el realismo siempre va a ser un abordaje del sentido común, el hermeneuticismo desde la paradoja y el misticismo desde el misterio y la locura. Nosotros, si vamos a estudiar el realismo, tenemos que conocer estas tres esferas, mundo, alma y Dios, desde el realismo. No podemos mezclar la esfera del sentido común con la paradójica y con el misterio sin entender el salto y el contraste que hay entre una y otra, ¿verdad? Siempre tenemos que entender cómo funcionan estas tres esferas del realismo juntas, las tres esferas del hermeneuticismo juntas y las tres esferas del misticismo juntas, digamos, y cómo se remiten una a otra. Obviamente, en el realismo, mundo y alma tienen continuidad y hay una discontinuidad metafísica entre alma y Dios, porque hay una disrupción metafísica, pero una discontinuidad metafísica, porque Dios es el creador y alma y mundo son criaturas. En el hermeneuticismo hay más continuidad entre mundo, alma y Dios, porque de alguna manera el acceso siempre es simbólico, a través de los signos que nos llegan al intelecto a través de un proceso de interpretación, de Trimdeutum. No.